Bueno, ¿qué nos dice la Ley de la Relatividad? La Ley de la Relatividad establece que cuando se ve de forma aislada un objeto, tiene una sensación de neutralidad. Esto significa que a menos que haya algo con lo que se pueda comparar, no se puede identificar si es bueno o malo. Cualquier comparación es relativa. Si consideras esta ley, obtendrás la capacidad de cambiar tu perspectiva sobre tu situación. Es posible que te sientas más agradecido por tu posición, porque puedes señalar a otros en una situación peor que la tuya. Esta ley explica que las cosas solo se hacen reales cuando hay algo más con lo que se pueda comparar. Hasta que vio a alguien que era rico, no sabía que era pobre. Esto es un dicho por Tracy. Entonces, ahí ya uno comparas una comparación. No puedes saber qué tan rico eres o qué tan pobre eres hasta que te comparas con los demás. Esta ley también comprende que todos estamos conectados, que nuestra existencia dependen unos de otros, que hay fuerzas invisibles que nos atraen unos a otros, y debemos abrazarlas. Albert Einstein expresó en su teoría de la relatividad que todos los objetos emiten una atracción entre sí. Los cuerpos más grandes tienen una atracción más fuerte que los más pequeños, porque cada célula del universo flota en un tejido similar al océano. La fuerza que llamamos gravedad se explica como un hundimiento natural alrededor de cada masa que permite que masas más pequeñas rueden hacia adentro, como canicas sobre una tela suspendida. Además, la velocidad de la luz no puede cambiar y nada es más rápido que la luz. Sin embargo, los objetos que se mueven a la velocidad de la luz experimentarán las cosas en un momento diferente al de los objetos que observan los movimientos. Esto se conoce como dilatación del tiempo. La belleza de esta ley es que es encontrar confianza y consuelo al saber que no eres ni inferior ni superior a nadie. Por tu cuenta, existes como tú mismo. Tus fortalezas, debilidades, solo existen cuando se comparan con otra persona. Tu humildad y tu autoestima deben estar alineadas a que según esta ley, no son tan diferentes como uno podría pensar. La ley de la relatividad afirma que todo es relativo. No es bueno o malo, grande o pequeño, rico o pobre, sino que todo es relativo. Por lo tanto, debemos ser diligentes en qué o quién nos comparamos. Ser agradecido por las cosas que te traen alegría. Ser agradecido por lo que tienes, porque no todo el mundo lo tiene. Ser agradecido por lo que eres, porque no hay nadie como tú. La ley de la polaridad establece que todo tiene un opuesto. La existencia de este equilibrio es lo que nos permite comprender ciertos aspectos de nuestra vida. Una forma más definitiva de expresar esta ley es para que cualquier cosa exista. Tiene que haber exactamente lo opuesto a ella. Se ha expresado de muchas maneras diferentes en revistas, en seminarios, de negocios, que el éxito viene después del fracaso o el fracaso es simplemente un paso más cerca del éxito. Esta ley ayuda a las personas a encontrar consuelo en tiempos difíciles, al comprender que la felicidad existe y está al alcance de la mano. Lo que puede parecer dos opuestos exactos son en realidad la misma cosa. Una forma inseparable de energía. Mira, un ejemplo. La luz y la oscuridad, uno no puede existir sin el otro. Debes identificar en qué polaridad están tus pensamientos y determinar si te emociona o te hace feliz o no. Si hay alguna inconsistencia o falta de entusiasmo, probablemente signifique que tu mente está involucrada en la polaridad negativa. Es importante identificar tus patrones de pensamiento. Esto se debe a que incluso si agregas continuamente pensamientos positivos y refuerzo emocional a tu psique, cualquier energía negativa que existió anteriormente evitará el flujo positivo de energía. Un ejemplo perfecto de esto sería usar baterías en un control remoto. No importa cuántas baterías agregues en la dirección correcta, si incluso una de ellas está orientada en la dirección opuesta, entonces la energía no fluirá a través de sus circuitos. Las polaridades o polos opuestos trabajan todos juntos por un bien mayor. Solo tenemos que entender esto para apreciar este hecho. Algunos ejemplos de polos opuestos, podríamos mencionar bueno y malo, día y noche, triste y feliz, el dolor y el placer, fracaso y éxito, grandes y pequeños, blanco y negro, el amor y el odio, el yin y el yang, hombres y mujeres.